Después de varias semanas navegando, pudimos pisar por primera vez suelo antártico. Esto es increíble. No sé si las imágenes van a poder mostrarles lo que estamos sintiendo acá. Lo imponente que es este paisaje. Los glaciares, los témpanos, el agua, los ruidos y los silencios que hay en este lugar. Rodeados de pingüinos, pudimos ver hace unos momentos ballenas. Todo este ecosistema está puesto en peligro, no solamente por el cambio climático, sino por la pesca industrial de krill. El krill es el alimento básico en la cadena alimenticia de un montón de animales que viven aquí. Y pone en peligro la salud de nuestros océanos. Tenemos que parar con esta locura. Tiene que ser preservado, no solamente para nosotros, sino también para las futuras generaciones. Y solamente lo vamos a hacer consiguiendo un santuario antártico. Gracias. 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 Gracias.